¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas son las efemeries para hoy 8 de diciembre aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio COFE. Empezamos. Hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Es feriado incluso en el calendario por eso. Les cuento. La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado. Son cuestiones dogmáticas de la religión católica. Hoy se celebra también en el Perú el Día del Locutor, todos los 8 de diciembre, y tiene que ver con la fiesta de la Inmaculada. Les cuento. El Día del Locutor Peruano se celebra el 8 de diciembre de cada año a nivel nacional. Esta fecha tiene como objetivo resaltar la labor que cumplen aquellos profesionales de la comunicación que, mediante la radio, brindan su servicio de interactuar con el público oyente y, a la vez, comunicar. También hay locutores de televisión. Ojo con eso. El origen de esta celebración es justamente debido al Día de la Inmaculada Concepción, ya que se recuerda al Ángel Gabriel en aquel momento en que anuncia María que concebirá un hijo por obra y gracia del Señor. Es decir, que según este suceso de Concepción, aquel ángel fue el primer locutor que, por intermedio de su voz, marcó un hecho histórico de la humanidad. ¿Qué les parece? Efemérides deportivas y trágicas a la vez. Un día como hoy, fallecen todos los jugadores del equipo de Alianza Lima. El accidente del Fokker, no olvidado hasta el momento, golpeó mucho a la sociedad peruana. Esto pasó en el año 1987. Ese día, ese 8 de diciembre, este accidente de aviación trajo al mar de Ventanilla todo el equipo de Alianza Lima. Dejó como saldo 43 muertes entre muchas, incluyendo los árbitros de muchas personas vinculadas al club Alianza Lima. Fue conocida como la tragedia del Fokker. Evidentemente es una fecha significativa para los hinchas del club. Un día como hoy también, es asesinado John Lennon. Así es, esto pasó en el año 1980. Su asesino, Mark David Chapman. En Nueva York, un día como hoy, Mark Chapman asesina a John Lennon. Es integrante de la banda británica The Rock, The Beatles. De esta manera, moría el cantante y compositor británico en la entrada del edificio Dakota de Nueva York, tiroteado por un fan evidentemente perturbado. Lennon fue uno de los fundadores de The Beatles y está considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Momentos antes, horas antes de este asesinato, Mark David Chapman se había acercado a John Lennon para pedirle un autógrafo. Lennon fue a hacer una grabación, regresó y fue asesinado por este desquiciado. Un día como hoy también, nace el cantante Jim Morrison, uno de los íconos en algún momento de la música. Él nació en el año 1943. Jim Morrison, cantante estadounidense de la banda The Doors, falleció además en el año 1971 y también a los 27 años. Nació, como les digo, un día como hoy en el año 1943. Cantante, compositor, poeta estadounidense, célebre, como les digo, por ser vocalista de la banda The Doors. Debido a sus composiciones, voz de barítono, personalidad de actuaciones salvajes, es considerado por críticos y fans como uno de los cantantes más icónicos e influyentes de la historia de la música rock. Morrison, les contaba, murió a los 27 años, al igual que otros músicos famosos como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Japplin, Kurt Cobain, entre otros. Estas fueron las efemerias para hoy, 8 de diciembre. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.